Muy buenos días, bueno la idea de filmar hoy es de demostrar la importancia de un árbol en los criaderos, de un árbol que da sombra por supuesto, en donde podemos ver las diferencias que hay de temperaturas bajo de un árbol y fuera de la sombra de ese árbol. En estos momentos son las 10 de la mañana, 10 y 20, y podemos ver que figura 34,6, 34,6 bajo este árbol. Bueno, siendo las 10 y 25 más o menos, vamos a medir, a ver en el sol cuántos grados hace, y bueno, hace 42 grados, podemos distinguir ahí aproximadamente en la pantalla, 42 grados y 32 dentro del tronco, 42,9 casi 43, y 32,3 en el tronco, siendo las 10 y 27, en el interior del tronco, digámosle, o sea, hay 10 grados en tiro de diferencia a esta hora entre el exterior del tronco y el interior del tronco. De esta manera vamos a ir midiendo las diferencias que hay en la sombra, fuera de la sombra, dentro del tronco, etc. etc.